¡Feliz Viernes, mis amigos favoritos! Hoy es el 9 de abril y es hora de comer helado de fresa. No, pero sí, yo tengo yogur de fresa. Pero no estamos comiendo ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Practicamos las combinaciones de FR, CR y DR. Como la palabra fresa. Fresa empieza con cuál combinación consonántica. La F con la R. ¡Bravo, bravo! ¿Cómo vamos a practicar esas combinaciones hoy? Escribimos 16 palabras con esas combinaciones consonánticas FR, CR y DR. Al final, tú tienes que leer dos libritos. Otra vez en It's Your Friend. ¿Recuerdan? Tenemos a Adriana y Francisca. Se divierten en casa. Y el otro libro de las dos chicas que van de compras. Hoy es el último día de leer los dos y decidir cuál a ti te gustó más. ¿Cuándo van de compras? O cuando se divierten en casa. Yo quiero ver con un dibujo en tu libreta hoy. ¿Por qué tenemos que hacer esas cosas? Para ser lectores con fluidez. Vámanos a ver las chicas en los libros una vez más. Aquí se ven en casa mucha lluvia. Y aquí van de compras. Pero, ¿cuál te gustó más? Levanta la mano para votar. Si a ti te gustó cuando se quedan en casa. Ok. Levanta la mano si a ti te prefieres leer el libro de van de compras. Muéstrame hoy con tu dibujo en libreta. Ahora vamos a repasar las palabras de la semana. ¡A golpear! ¿Tú tienes una mano lista a golpear la mesa? ¿Por qué? Tenemos que decir palabra y después deletrear cada letra en la palabra. ¿Listos? Vamos a empezar con número tres. ¿Qué ves en tres? Repites palabra. Ir. ¿Qué son las letras en ir? Mano. I. R. Ir. Ok. Mira número cuatro. Observa cuatro. Repites palabra cuatro. Luego. ¿Qué son las letras en luego? L. U. E. G. O. La palabra es... Luego. Ok. Número dos. Observa dos. Repites palabra dos. I. De. Ya. ¿Qué son las letras en I de ya? ¿Listos? I. I. D. E. A. La palabra es... Idea. Ok. Las palabras más largas. Vámanos a número uno. Observa uno. Repites palabra. Hermana. ¿Qué son las letras en hermana? H. E. R. M. A. N. A. La palabra es... Hermana. Una más. ¿Cuál número falta? Número cinco, ¿no? Observa palabra mañana. Repites. Mañana. ¿Qué son las letras en el mañana? ¿Listos? M. A. Ñe. A. N. A. Y la palabra es... Mañana. Muy buen trabajo. A golpear y deletrear palabras con I. Ahora vamos a trabajar con palabras. Espero que tienes dos oídos listos. Aquí puede ver en la pantalla tres imágenes. ¿Lo ves? M. 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 Podemos combinar sonidos para formar sílabas y palabras. Observen esas imágenes. Voy a nombrar una de las imágenes. Sonido por sonido. Ustedes combinarán los sonidos y dirán la palabra. Y luego me dirán cuáles de las imágenes representa la palabra. ¿Listos? Escuchen. M. A. L. E. T. A. ¿Qué es? M. A. L. E. T. A. Combinen los sonidos y digan cuál imagen representa esa palabra. ¿Cuál es? ¿Dijiste dos? Sí. Repites palabra. Maleta. Bravo, bravo. Ok, una más para practicar. Aquí hay tres imágenes diferentes. M. 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 Escuchen los sonidos de mi palabra. ¿Listos? F. R. E. T. A. ¿Qué palabra es? F. R. E. T. A. Combinen los sonidos y dime cuál imagen representa la palabra. Cuatro, cinco o seis. Tin, 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 tin. ¿Dijiste número seis? ¿Qué palabra es? Repites presa. Bravo, bravo, bravo. Gracias por usar sus oídos. Y ahora vamos a usar los más para escuchar palabra, repetir palabra y escribir palabra en libreta. Por eso, por favor de prepararse conmigo, sacan tus lápices, sacan tus libretas y necesitamos volver a una página nueva para usar hoy. Tenemos dieciséis palabras. Vamos a empezar aquí arriba con fecha. Cuatro por abril, nueve por el día de hoy y dos mil veinte uno. Por este año tan hermoso. Ok, ahora vámonos a las leñas para empezar con número uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, mis escritores, tú tienes fecha, ché. Tienes los números, ché. Ahora es tu turno de escuchar palabra, repetir palabra y escribir palabra. ¿Listos? Número uno. Repites palabra. Frase. Frase. Escriben una frase. Vámonos a poner palabra frase al número uno. Repites, escribes. F-R-A-S-E. Frase. Favor de checar tu palabra que escribiste bien. F-R-A-S-E. Bravo. Entonces vamos al número dos. Escuchen bien. Palabra dos es fresas. Repites palabra fresas. Como fresas todos los días. Y también escribes palabra fresas fresas. Todos necesitan checar palabra F-R-E-S-E-S-E. Fresas. Maravillosos. Ahora número tres. Palabra tres es cofre. Repites palabra cofre. El pirata tiene un cofre. Co-fre. Repites y escribes cofre. Todos checan tus palabras. C-O-F-R-E. Cofre. Entonces tenemos número cuatro. Repites palabra cuatro. Fruta. Fruta. Quiero comer una fruta fresca. Repites palabra fruta. Y escribes palabra en papel. Fruta. Fruta. Tomar tu tiempo para escribir tus palabras hermosas y checar sus letras. F-R-U-T-A. Fruta. Ok, ok. Vámonos a número cinco. Palabra cinco. Palabra cinco. Repíteme por favor. Crecer. Crecer. Quiero crecer y ser muy grande. ¿Tú también? Escribes palabra cinco. Crecer. Crecer. No tenemos una letra S en esa palabra. Checar bien por favor. Que usaste la letra C-R-E. C-E-R. Crecer. Ahora vámonos a número seis. Palabra seis. Escribe. Repites y escribes palabra escribe. Mi escribe. Repite escribe. Repite palabra escribe todos los sonidos. Es-cri-be con B de burro en la última sílaba. Todos checan palabra seis. Es-cri-be. Ahora vámonos al número siete. Palabra siete es Cruzas. Repites palabra cruzas. Las cruzas son blancas. Escribes palabra siete cruzas. 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 Es importante checar palabra siete, que tiene C-R-U-Z-A-S. Checar palabra, por favor, C-R-U-Z-A-S. Ok, una palabra más que te voy a mostrar y después es tu turno a ti mismo. No te preocupes, tú puedes hacerlo. Ahora, número ocho. Repites palabra ocho. Drama. Drama. Fuimos a ver un drama al teatro. Vamos a escribir palabra ocho en libreta. Drama. Con dedo, poner número ocho, repetir y escribir. D-R-A-D-R-A-M-A. Checar palabra ocho. Drama. Maravillosos, mis estudiantes. Ahora es tu turno. Tocar botón si necesitas más tiempo con una palabra. Escuchar, repetir y escribir. Hacer tu mejor. Lo creo en ti. ¿Listos? Número nueve. Palabra nueve es padre. Repites palabra. Padre. Excelente. Mi padre quiere ver cómo escribo. Repites y escribes. Número nueve, padre. Número diez. Palabra diez es cuadrado. Repites palabra. Cu-a-dra-do. Cu-a-dra-do. Excelente. Laura dibujó un cuadrado. Número diez. Cu-a-dra-do. Ahora once es gr-a-do. Repites palabra. Gr-a-do. Muy bien. El maíz es un gr-a-do. Número once es gr-a-do. Doce es og-ro. Repites palabra doce. Og-ro. Shrek es un ogro muy grande y verde. Escribes palabra doce, og-ro. Vámonos a trece. Palabra trece es pr-a-do. Repites palabra, pr-a-do. En el prado hay dos casas. Escribes palabra trece, pr-a-do. Prado. Vámonos a número catorce. Repites palabra, pr-o-fundo. Pr-o-fundo. Ese lago es muy profundo. Número catorce otra vez, pr-o-fundo. Prado. Ahora vamos a quince. La palabra número quince es fr-a-m-bue-sa. Repites palabra, fr-a-m-bue-sa. Excelente. Mi fruta favorita es la fr-a-m-bue-sa. Repites y escribes quince, fr-a-m-bue-sa. Y la última palabra de hoy, número dieciséis. Golondrina. Repites palabra, golondrina. Fabuloso. La golondrina vuela lejos. Número dieciséis, golondrina. Todos, todos vamos a checar nuestras libretas. Lees tus palabras conmigo. Uno, frase. Dos, fresas. Tres, cofre. Cuatro, fruta. Cinco, crecer. Seis, escribe. Siete, cruzas. Ocho, drama. Nueve, padre. Diez, cuadrado. Once, grano. Doce, ogro. Trece, prado. Catorce, profundo. Quince, frambuesa. Dieciséis, golondrina. Si tienes todas sus palabras, es tu torno a leer en Edge Your Friend, dibujarme su libro favorito y subir foto después. ¡Hasta el lunes!